queridos amigos estamos nuevamente aquí con otro vídeo en nuestro canal gente de guate bueno entonces el día de hoy tenemos ahí un tema con con cali entonces le vamos a dejar a charlie y para que suelte la sopa ya que aquí no hacemos esperar ahí al público va a pasar para marvin es un tema entre marvin y lidia y carlos ah no porque ustedes son parte del canal conmigo hay alguien que se comunicó alguien que conoce bien allí a lidia hay hablado un poquito más fuerte para que se oye de eso sí y me dijo allí que le quiere allí hacer un regalo a lidia pero no sé si está de acuerdo digamos que le van a hacer el regalo y de una vez te digo te digo lidia es alguien que te conoce muy bien y usted también lo conoces muy bien entonces no yo creo que no habría ningún tipo de problema pero igual yo te estoy diciendo ahora porque te quiere hacer un regalo igual por eso está el marvin para ver qué piensa el marvin si va a decir el novio yo no quiero que le hagan regalo o si o no se va pero por es que lo pasé por aquí para ver qué a ver qué dice yo mir que es el corazón del marvin no es que es que la verdad a veces yo me pongo a pensar bueno me pongo en el pellejo si alguien le quiere hacer un regalo a mi mujer ya luego las pum pum mi corazón y me pongo a pensar que he hecho mal hoy si me van a poder o más peor si fueron conocido es un conocido A ver si estoy diciendo que es conocido de lidia no estoy diciendo conocido de marvin también pegate un poquito más al marvin ahí está para con marvin no se asuste pero yo me imagino que si lidia le conoce también marvin Vamos a dejar a Lidia primero que dice y después a ver qué dice el mar o primero el mar o primero pero yo creo que ella va a responder acorde a lo que el mar porque yo pienso que hable el mar bien primero porque si no puede crear problemas por algo bueno digamos que no dice que no va a estar condicionada Lidia aunque se hubiera querido entonces el detalle ahí como siempre hemos dicho, son libres de expresión, aunque si la otra persona dice sí sí y yo media vez soy de lo que voy a decir no aunque el otro diga sí sí yo siempre voy a tener mi postura y decir que no pienso yo verdad que cada quien da su opinión después se ponen de acuerdo porque si de verdad después hacen timbaca ¿por qué le hacen eso al mar y yo le voy a ir sus ojitos ahí de algo? muñeca ¿quién habla primero? ¿tu mamá o tu papá? ¿de sí? ¿mama o papá? solo señala pues bueno pues entonces al final quien va a hablar primero bueno Lidia dijo que hable Marvin bueno pues este no me lo esperaba yo va pero es para él la noticia sinceramente yo ahí voy a decir tal vez no le conozco no le conozco a esa persona pero yo si no me gusta que le estén haciendo eso sorpresa a mi mujer porque ya mucho más antes hemos tenido unas discusiones con Lidia ah y entonces yo te quiero decir algo Marvin digo yo digamos no es nada malo y digamos que que no va por el lado que vos pensaste sí ajá este es para decirte que digamos va que vos yo sé lo que podés pensar digamos pero no o sea no va por ese lado no es algo muy diferente a lo que vos te podés imaginar ajá entonces esto es para que digamos vos también acorde a tu opinión digamos porque si como dice el Oscar uno puede pensar cosas así pero no es nada de eso y obviamente yo después te lo voy a decir va pero también también digamos que también quieres saber lo de un principio que así va todo de repente porque si le dicen a uno fíjate que este y el otro entonces ya no tiene el mismo impacto pero fíjate que vos Charly en su forma de pensar él va porque él no sabe también si es alguien conocí quien es y que intenciones tiene no entonces igual yo también reaccionaría igual como está haciendo el mares por ello estoy tratando de explicarle que no es nada nada lo que es sí porque ahorita pues solo hablaste de eso yo me imagino que oa yo también me puse a pensar que que podría hacer o quien podría hacer o que es el regalo y todo y me imagino que Marvin está pensando un montón de cosas pues o sea él está llegando a la conclusión de que es de cosas que tal vez no es seguro pero fíjate que de vez en cuando muchacho está bueno que le castiga un poquito a uno así reflexiona un poquito bueno el mar ya con cortas palabras pero contundente ahora a ver que deslidia como dice el mar en verdad ya no tenia alguna discusión pero mi punto de vista como digo yo yo pienso que yo no estoy haciendo nada malo si además no estás pidiendo y no sabes quién es tampoco estoy pidiendo y tampoco verdad puramente la persona me conoces le conozco pero en realidad saber va si no es que siempre te está dando regalos a alguien así no sé algo así de repente si si eso iba a decir yo que al final muchas se van a sorprender quien es porque si voy yo voy a hacer yo voy a ser sincero digamos me van a decir a mí digamos así en cuestión como se imaginó el mar en digamos en cuestión amorosa fíjate que me gusta hermana y yo quiero mandarle una regla ahí sí diría yo muchas gracias pero no él tiene su pareja y digamos a la pareja se le respeta así va entonces ya están casados y toda la onda entonces es así va en cambio así como con las patogas allí si me dicen ah fíjate que un regalo para él entonces obviamente sí porque están tan solitos por el momento va el ser tiene sus novios y toda la onda ahí pero con un novio nunca es seguro nada en cambio ya tenía su pareja obviamente sí entonces yo creo que con él le des tranquila al margen porque porque él quiere decir que no es nada así nada de conquista jones que desde el principio del margen pensó que con otras intenciones tenía y se comunicó con usted digamos yo le digo que uno se hace un montón de ideas en la cabeza historias completas es igual verdad que afuera van a decir mira le van a mandar una mujer va a decir le quiere mandar algo al margen va yo también voy a pensar mal va desde un principio así porque desde cuándo acá esa mujer le va a mandar algo a él entonces le va a mandar el patrón patrón entonces él tiene razón también sí en pensarlo entonces pensarlo un poco Marvin porque te digo es no es lo que pensaba pero no te enojas con nosotros que estamos haciendo eso así no su actitud es que sí su car dice que sí no es que ahorita ya se tranquiliza un poco pero yo creo que al principio ahí está ok no me caliente el sol el asunto es hacer el video y digamos más o menos decir ahí como está el asunto pero más que todo si Lidia acepta entonces lo voy a decir yo quién es y cómo está el asunto si no pues ayuda para todo ahí queda fíjate que yo pienso que independientemente si ella acepta a vos Cali o no hay que en el siguiente video hay que decirle de quién se trata pues si puede y ahí sabrá ahí va que si tal vez cometió un error o no digo yo igual Marvin pero la cosa es que hay yo pienso que hay que decirle si puede le decimos ahí en el próximo video y si pues acepta acepta pues vamos a traer el regalo yo lo digo yo lo voy a acepta pues si o que decimos Marvin escuchamos a Marvin porque a veces no dejamos hablar mucho a Marvin si pues ya ya viendo la situación como como está ya también se explica bien bien las cosas pues ahí también ya ya decidiría yo también como como hablarle y como tomarlo también porque así de de la nada si si cae mal un poco como dijiste también si estuviese mi pellejo sí, cualquiera 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 pues cualquiera pues no estamos atacando aquí cualquiera yo te voy a voltear a ver si esta enojada ustedes muchachas que le acontegen a... por todo lo que yo ya dije yo por lo que se oye y tú ves alguien pues que si es muy conocido ustedes y también de usted porque se comunicó con usted y de tu la confianza entonces yo digo que tal vez si debería de recibir yo también pienso lo mismo porque es conocido pues no o sea uno uno lo conoce y sabe que no son otras intenciones por las que va a ser este regalo además también se le conoce a Lidia porque es una mujer así tranquila humilde y todo gris que dice la gris no digas mucho pues para mí sí como ya dijeron pues conocido y se conocen sus intenciones pues yo creo que no tiene nada de malo lo que le están diciendo a Lidia pero igual no es decisión de nosotros podemos decir que si lo reciba pero ya sé en ella si lo va a recibir o no si fuera yo si lo reciba sinceramente como ya escuchamos ahora que no es nada más de todo mi consejo es de mi hermana Lidia que lo recibe y que el marvin que no se ponga ahí enojado triste porque siempre y sencillamente él conoce a su pareja que obviamente ella le respeta a él entonces no hay por qué preocuparse media vez conoces a tu pareja y todo no hay por qué preocuparse y yo siempre he dicho que cualquier detalle que le dan a uno media vez sea así correctamente diría en ese sentido que no hay malas intenciones excelente que todos necesitamos siempre algo bueno entonces muchas no se pierdan el desenlace de esta historia porque va a estar buenísimo bueno entonces vamos a ver si lo recibe